No Buen criticas Free Fire en la Escuela Pública de Perú No sería la Escuela Pública de... de los... de los... de este... ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Dónde irá? ¿Cómo se llama ese lugar que está abajo de México? Bueno, abajo de todo México... ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, ya se me olvidó! ¡Piensa, ma! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Ah, Yucatán! A ver, dejen, busco cuándo... Espera Esperen A ver, voy a... a volverlo a poner... A ver... Ah... Ajá... Ahí está... Ah, esperen... A ver, dejen algo más grandota... Pa' que vean chingón... Con... Ay, pero estoy... no abrazada ya, porque... va a salir el chamuco... Ajá... 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 Y te hablan así... ¿Por qué juegas con tu compa yucateco XD? Ay, pero estoy... no abrazada ya, porque... va a salir el chamuco... Ajá... Ajá... ¿Por qué yo me hizo? Ahora no me hables así de feo. Bueno, eso era lo que quería mostrarle. Ay, cabrón, ¿qué dice? Veganos cuando su hijo nace en estado vegetal. Me voy al infierno.